¿Qué ha sido de la vida de Alonso Guerrero, el primer esposo de Leticia Ortiz? La primera vez que Leticia Ortiz llegó al altar no fue con Felipe de Borbón. Esto no resulta un secreto para nadie. Sin embargo, pocos tienen conocimiento de qué fue lo que realmente pasó con el primer marido de la ahora monarca, Alonso Guerrero Pérez, quien desde que conoció a la joven y ambiciosa promesa del periodismo ya contaba con cierta trayectoria en el mundo académico. Cabe recordar que cuando ambos se conocieron, en el año 1988, época en la que Leticia acudía como estudiante al Colegio Ramiro de Maestu, Alonso era profesor e impartía la clase de literatura, una asignatura que eventualmente fue cursada por Ortiz, de entonces sólo 16 años, quien no pudo evitar caer perdidamente enamorada de la autoridad ante la clase, quien nació una década antes que ella. A pesar de la diferencia de edad, la relación entre alumna y profesor prosperó y ambos contrajeron nupcias un 7 de agosto del año 1998, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almejo, localidad de la cual Guerrero es oriundo. Un matrimonio que no duró mucho, pues en un año ya se había disuelto por medio del divorcio. ¿Qué fue de Alonso Guerrero tras divorciarse de Leticia Ortiz? Cuando Doña Leticia conoció a su primer marido, él ya era escritor. Un camino que ha continuado todos estos años, aunque sin el éxito deseado, probablemente porque tras su primer divorcio, su carrera se trazó a la sombra de su exmujer. La última vez que el mundo pudo ser testigo del talento de Alonso Guerrero fue en 2023, año en el que el escritor se aventuró en el lanzamiento de su último libro, Las mujeres felices son una quimera, un título que para muchos resultó un guiño evidente para Leticia, aunque él asegura que no. El Cuidado de la Centro de Cultura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.